Ciudad Obregón ya cuenta de nuevo con dos vuelos a Monterrey luego de que desde este martes Viva Aerobus lo puso en operación. Ante ello, el Consejo para la Promoción Económica de Ciudad Obregón sostuvo que la conectividad es uno de los principales requisitos para la competitividad y hoy se abren nuevas oportunidades y ventanas de negocio con una de las ciudades más industrializadas. Regino Angulo Rodríguez, presidente del organismo, mencionó que aunque este es un paso más para continuar con el fortalecimiento del desarrollo económico regional, no se pueden quedar de brazos cruzados. Hay que buscar más definitivamente, como bien sabes hemos estado trabajando para tratar de hacer la conexión a Los Cabos, que sea un excelente punto de salida hacia muchos destinos en México y una gran cantidad de destinos en Estados Unidos y a muy corta distancia. Tenemos que recuperar el vuelo hacia Estados Unidos, Guadalajara hay que reforzarlo. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, este ya se está cumpliendo, ya está llegando y a partir de hoy pues una realidad para Cajeme. Dijo tener confianza de que este vuelo permanecerá en Ciudad Obregón por un buen tiempo, toda vez que las relaciones comerciales, incluso estudiantiles, son de consideración. Recordó que hace algunos meses ya se tenía esta ruta y la demanda se mantenía de manera aceptable, por lo que dijo que en esta ocasión no será la excepción. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.